Confesionario Que no juegue como un animal, que tenga un poco de criterio, que tenga un poco de tino, se sabe perfectamente que no estamos con seguridad Bueno, ahora que Milet volvió a mencionar ese animal en el confesionario, me da risa porque yo creo que no tiene más argumentos ¡Primer juego que gana y ella se emociona! Se conforman con ganarme una vez No, ella dice que yo soy mala, que juego sucio No me puedes empujar a esta bandera diciendo que no hay seguridad En un momento te he empujado, ni siquiera quiero hablar contigo Ella no sabe o no acepta perder Ninguna vez más te voy a dejar ganar, si tienes rabia, vacúnate mi amor Mira, para mí es una competencia fácil, y ahora con mucha más razón le digo Para mí es una competencia fácil Mira, aquí estamos con el capitán y de verdad el capitán nos aconseja y nos dice Pero muchas veces los nervios hacen que pasen esas cosas Ah, por eso deberías ayudarse, Milita, parece que estás más concentrada en Milet que para ayudar a tu equipo A todos los que dicen que yo soy débil y que no soy fuerte, pues agárrense porque yo no me conformo y voy a dar mi 200% y voy a mejorar día a día El hecho de que digan que soy la leona de la manada sinceramente me motiva mucho más Si me veo como capitana, me veo como mejor guerrera de esta temporada En el equipo eso quiero transmitir y quiero que también el público sienta eso Y bueno, esto me encaja para ti Milet Que te pongan las pilas porque realmente yo quiero competencia Espero pues que te hagas un poco más de lucha, ¿no? Porque si no ya se torna esto aburrido No voy a pedir cuartos contra Brunella, ¿no? A ver de repente si no es un poco más de lucha No, no, no